Pues ya ves que no es así Rompí tus fotos cuando te marchaste de aquí Quemé tus cartas y no volví a pensar en ti Y no veía yo escuchando a tus amigos decir Que a todo el mundo le estás preguntando por mí Pasé las noches enteras bailando sin ti Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Voy yo, voy yo, voy yo